¿Cómo llega el béisbol a Puerto Rico? ¿Qué día se hace el primer juego oficial de béisbol en Puerto Rico? ¿Cuál es la historia del rey de los deportes en esta hermosa isla conocida como la Isla del Encanto? Bueno, el béisbol, por ejemplo, yo en los recorridos le explico a los jóvenes lo importante que fue el béisbol no solamente para el deporte en la isla sino también para nuestra economía como isla porque luego de la guerra hispanoamericana que entran los soldados americanos, una vez que ganan la guerra ante España y llegan los soldados americanos a Puerto Rico se encuentran con una gran sorpresa recuerden que el béisbol se crea, el país que crea este deporte es Estados Unidos y cuando llegan a Puerto Rico se encuentran con la gran sorpresa que aquí ya se estaba jugando béisbol una de las cosas más hermosas del béisbol para sus fanáticos es visitar museos mi invitado de hoy es el administrador de un museo de béisbol que conserva y que promueve una gran figura del béisbol boricua ya comienza Amor Béisbol saludos y muy buenas tardes tengan todos familia béisbolera familia de con las bases llenas bienvenidos a Amor Béisbolero ese programa que siempre tiene un invitado y ese invitado comparte y tiene algo en común con todos nosotros y es su amor por el béisbol tengo el gusto, el placer de tener conmigo a Héctor Ortiz Rivera administrador del museo Pancho Coimbre en Puerto Rico además un tremendo conocedor del béisbol alguien que cuando de historia se trata es una persona para tener siempre de invitado Don Héctor, buenas tardes bienvenido aquí a su show Amor Béisbolero de parte de nuestro canal en YouTube Que Pasa Me Le Ve y parte por supuesto de nuestra compañía de medios de difusión con las bases llenas ¿Cómo se siente el día de hoy? Sí, buenas tardes muchas gracias aquí y saludos de acá de Ponce, Puerto Rico aquí desde el Museo del Deporte de la ciudad de Ponce que lleva el nombre de esa leyenda Francisco Pancho Coimbre un placer estar contigo y con tu público Mire, Don Héctor siempre la primera pregunta que nosotros hacemos es la misma para todos los invitados y es ¿cuándo fue ese momento en el que usted dijo wow, estoy enamorado de este juego o sea, me gusta demasiado el béisbol a lo mejor ni sabía que se llamaba béisbol pero usted dijo yo quiero estar en esto todo el día Bueno, desde pequeño pues soy fanático del béisbol obviamente yo nací en Nueva York y pues mi familia prácticamente toda vive en Nueva York se crió en Nueva York y obviamente pues ahí empezó mi amor por el béisbol obviamente estrictamente como fanático no en la base histórica como ahora eso pues lo voy capturando una vez que empiezo a trabajar en el municipio de Ponce y de ahí empiezo a sacar aprender un poco más compartiendo con amigos compañeros del municipio que eran más conocedores del béisbol puertorriqueño pues criado bajo la familia mía en Nueva York pues el béisbol que conocí era más que nada el de Grandes Ligas y más de Nueva York pues obviamente los Mets y los Yankees que era lo que más que nada observábamos porque mi familia se dividía en dos mi familia es de Queens, New York donde está el estadio de los Mets pues para la época que yo me crié Nueva York se dividía en dos Bronx y otra y Manhattan eran Yankee y Queens era todo el mundo Mets y de ahí empieza pero siempre estuve observando el béisbol desde pequeño una vez que llegaron tres años a Puerto Rico me crié acá empezó a conocer ya adulto empezó a conocer el béisbol invernal y luego pues tuve la bendición de que me permiten ¿verdad? administrar el Museo del Deporte de Ponce y mi primera visita fue a casi dos Michito Navarro y me fui a presentar ¿verdad? porque quería celebrarle los cien años fue en 2005 que él cumplía sus cien años y pues me recibió me dio una clase de deporte iBéisbol 101 tuve como cuatro horas en el marco de su casa y gracias a él pues me tomó bajo su jala como uno dice y me empezó a presentar ¿verdad? todas estas leyendas Felogilbe todas estas leyendas que estaban vivas en ese momento en Ponce y poco a poco fui aprendiendo de ellos y llegaste una gran amistad con todos ellos y luego pues también entraron en en mi vida ¿verdad? gracias a ellos los historiadores los escritores de libros los comentaristas periodistas deportivos y a través de las actividades del museo pues fui creando una relación con ellos ya que cuando en los museos dependemos los museos todos museos Estados Unidos Puerto Rico dependemos de los historiadores de los escritores de los deportistas para que los museos crezcan y para que tengamos este memorabilia escritos fotos todos dependemos de ellos sin ellos pues no existen los museos y ahí pues poco a poco ya se ha convertido parte de mi vida ya la doña pues mi esposa me se cansa ya de que yo esté hablando de deporte pero todos estamos en eso ¿verdad? eso sí eso lo sufrimos todos mira en ese museo que usted está a sus espaldas ¿cuál diría usted que es el artículo más valioso que hay dentro de ese museo? bueno el museo originalmente se construye al tener el nombre de Pancho Coimbre que se inaugura en mayo 21 de 1992 que ya el próximo año cumplimos 30 años desde que se fundó pero al llevar el nombre de Pancho Coimbre pues obviamente se observaba o se pretendía que era un museo de béisbol y sí casi todos los artículos que se exhibían al principio eran de béisbol yo llegué en el 2005 y aquí en la sede del Salón de la Fama de Ponce que se llama la Galería de Inmortales del Deporte Ponceño pues decido poco a poco ir dividiendo el museo y hacerlo por deportes ya que tenemos personas en el Salón de la Fama de distintos deportes aunque el béisbol y el atletismo son los dominantes ¿verdad? de la cantidad de atletas y el primer la primera exhibición pues es el béisbol obviamente el estadio se construye gracias al béisbol que podemos entrar en esa parte de la historia cuando tú quieras y esa primera parte que tenemos aquí pues tenemos la exhibición obviamente de la historia de cómo se construye este parque la historia de cómo se creó el béisbol la exhibición de todos los nacidos en Ponce que han llegado a Grandes Ligas las leyendas de los leones en Ponce fotos de equipos campeones también tenemos una exhibición del béisbol doble aficionado de Puerto Rico pero los Ponceños destacados en esa liga y otro equipo histórico y obviamente la exhibición de la pared de Francisco Pancho Coimbre y un área dedicada a Don Millito Navarro ya que en homenaje a Don Millito se le nombró al salón de entrada el salón de la historia del béisbol Millito Navarro ya que Pancho Coimbre llega a los leones por recomendación de Millito Navarro claro y eran hermanos era una relación tan y tan pues se decide nombrarles dentro del museo Pancho Coimbre un salón que lleva el nombre de un millito donde una una vez más estas dos leyendas como hermanos y amigos que eran ahora y de las piezas históricas tengo aquí el primer torneo que se hizo a nivel Puerto Rico lo que se llamaba un torneo insular porque al principio el béisbol en Puerto Rico no era profesional era más escolar más que nada y el primer torneo que se que se llevó a cabo que fue en 1905 el equipo Ponce Atenas que estaba compuesto por prácticamente jugadores de la escuela Ponce High fueron los primeros ganadores y ese trofeo de 1905 es la pieza de béisbol más valiosa que yo tengo en esta exhibición aparte de eso aparte de eso tengo aquí el bate de Ángel Cookie Mangual que en paz descanse cuando se ganó el tercer campeonato de la serie mundial de los Oakland A's en 1972 y ese bate pues está firmado por todos los jugadores de Oakland Reggie Jackson Rolly Fingers obviamente Cookie Mangual que él lo donó aquí al museo una foto de Cookie Mangual con Richard Nixon y tú sabes que cuando gana se van a conocer al presidente entre otros artículos y obviamente las piezas de Pancho tenemos una jersey de Pancho con los New York Cubans que fue parte de la Liga Negra esa réplica pero sí tenemos una jersey original de Pancho Coimbre como dirigente de los Leones del Ponce lamentablemente las piezas originales de Pancho se perdieron por el fuego donde él falleció exactamente claro eso es lo que estaba pensando yo también el otro día que cuando tuvimos invitado a Raúl Ramos con nosotros en el programa y Raúl nos dice que él había muerto con fuego yo me puse en el fuego y dije wow seguro en el fuego lo que se perdió fue horrible porque se perdió casi toda la memorabilidad de él que triste según me han indicado entre las cenizas había unas gorras había piezas no en Benjeo pero mucha gente aprovechó y durante se las llevaron los coleccionistas para poder exhibirlas algunos los guardaron de recuerdo otros se las llevaron para venderlas pues nosotros dependemos de que nos donen o nos presten y hay muchos que las mantienen en sus colecciones privadas Dios quiera que algún día quieran exhibirlas y traerlas acá exacto sí o sea por ahí hay más cosas pero no están ahora usted ha hablado durante durante toda la entrevista sobre sobre lo que viene siendo es la historia del béisbol de Puerto Rico sabes que yo quiero aprovecharlo a usted ya que lo tengo aquí y si y si yo le fuera a decir a usted cuéntanos en no sé unos breves 5 o 10 minutos cuál es la historia del béisbol de Puerto Rico o sea cómo llega el béisbol a Puerto Rico qué día se hace el primer juego oficial de béisbol en Puerto Rico cuál es la historia del rey de los deportes en esta hermosa isla conocida como la isla del encanto bueno el béisbol por ejemplo yo en los recorridos le explico a los jóvenes lo importante que fue el béisbol no solamente para el deporte en la isla sino también para nuestra economía como isla porque cuando los luego de la guerra espenoamericana que entran los soldados americanos una vez que ganan la guerra ante España y llegan los soldados americanos a Puerto Rico se encuentran con una gran sorpresa recuerden que el béisbol se crea el país que crea este deporte es Estados Unidos y cuando llegan a Puerto Rico se encuentran con la gran sorpresa que aquí ya se estaba jugando béisbol obviamente no se jugaba completamente con la manera que ya se jugaba en los Estados Unidos las cuatro bases las reglas oficiales pero si había un conocimiento de lo que era el deporte y también la falta de equipo no les permitía jugar una novena con todos los equipos necesarios y son los cubanos que introducen el deporte a Puerto Rico al emigrar hacia la isla y algunos puertorriqueños que fueron a estudiar a los Estados Unidos y aclarar en el conocimiento lo traen acá Amos Van Pelt es el padre del béisbol en Puerto Rico que se crea el primer juego oficial en Santurce en uno de los de los terrenos y poros del área metropolitana aquí en Ponce fue en el 1898 que se celebra el primer partido ya que cuando los soldados llegan obviamente para que vean efecto histórico recuerden que después de una guerra de un país que estaba bajo España luego llegar a Estados Unidos para ese tiempo eran muy pocos aquí que hablaban el inglés o sea que la relación no era la mejor entre los soldados ¿verdad? y la ciudadanía y el béisbol se convierte en ese patrón donde el soldado astutamente empieza a usar el béisbol para crear clínicas y hacer equipos para poder jugar béisbol y ahí empiezan a ganarse la confianza de los jóvenes y obviamente como la lógica dice que era la manera de reclutar al ejército también para poder jugar de sus equipos y ahí empiezan a surgir diferentes novenas y empiezan los torneos y empiezan a resurgir estas figuras que empiezan a destacarse por lo menos aquí en Ponce te puedo hablar de las figuras como Paquito Montaner que es el nombre de nuestro estadio profesional en estos momentos y luego sigue surgiendo otra figura que va mejorando cuando me refiero a lo de economía en Puerto Rico era que en Estados Unidos como tú sabes el racismo era muy grande horrible una vez que Puerto Rico empieza a jugar un béisbol de calidad de buen que se convierte en 1938 en un béisbol semipro y luego se convierte en profesional y la llegada de los equipos de la Liga Negra equipos de República Dominicana de Venezuela de Cuba que los puertorriqueños empiezan a ver ese béisbol con jugadores legendarios que ya eran conocidos Martín Diigo entre otros llegaron a Puerto Rico pues obviamente tú eres bueno si juegas con otros jugadores buenos y tú tienes que llegar a ese nivel y eso ayudó la base histórica nos ayudó porque muchos de estos jugadores de color los jugadores de la Liga Negra jugaban mucho en el Caribe en Puerto Rico República Dominicana en Cuba históricamente se sabe que se les pagaba más que en los Estados Unidos no tenían que lidiar con este problema de que si no puedes comer aquí no puedes comer allá no se les miraba por su piel se les trataba como estrellas y eso pues atrajo a que muchas leyendas jugaran en Puerto Rico Sacho Elpey Joshua Gibson todas estas grandes luminarias Roy Campanella entre otros y eso pues convierte nuestro béisbol profeciado en una liga bien competitiva y eso atrae también al pelotero blanco porque en Estados Unidos pues no se veía hasta después antes del 47 no se veía esa mezcla de negros y blancos jugando pero en Puerto Rico sí y en República Dominicana sí y en Cuba sí y si tú eres un fanático del béisbol y está esa pregunta ¿quién es mejor el pelotero de color o el pelotero blanco en Estados Unidos tú no lo ibas a ver? esa integración de llegar a Puerto Rico esa combinación de jugadores de color de la liga negra los jugadores blancos de la grande liga con el jugador puertorriqueño que ya teníamos unos nombres conocidos que por ejemplo Luis Rodríguez Olmo que ya jugaba de los Brooklyn Dodgers e Irán Britton entre otros más ya teníamos una figura subiendo ¿verdad? por ejemplo un ejemplo el equipo de los cangajeros de Santurce en 1954 que tú tenías por ejemplo a un Willie Mays de Centerfield a un Roberto Clemente de Bosque Derecho y a un Luis Rodríguez Olmo en el campo en el Bosque Izquierdo y a un Don Simer en Segunda Base pues ya tú ves y Hank Berman en otro lugar ya tú ves ese tipo de equipo pues ese es fanático del béisbol no el blanco no el negro vamos olvidando de colores el amante del béisbol quiere ver los mejores contra los mejores pues viajaba a Puerto Rico para poder ver esos partidos ver esa esa combinación de esos jugadores buenos de diferentes colores solamente ver el talento eso nos ayudó porque un juego de béisbol puede durar dos, tres horas pero al estar en Puerto Rico para ver esos juegos también conocen nuestra música nuestra comida conocen nuestra isla y ahí se crea lo que se llama el primer base de lo que es el turismo deportivo porque el deporte es lo que está atrás de esos fanáticos y conocen a nuestra isla sin decir que los peloteros se enamoraron del Caribe no voy a decir solamente Puerto Rico ¿verdad? pero muchos se quedaron a vivir en Puerto Rico muchos de ellos Sachel Page en Guayama es como si fuera otro hijo más de la ciudad de Guayama por los años que jugó con el equipo de Guayama y así vemos aquí en Ponce tuvimos como dirigente a George Kells que está exaltado en nuestro salón de la fama nos ganó cinco campeonatos como dirigente de nuestro equipo y son hijos no son de Puerto Rico pero son parte de nuestra historia parte de nuestra cultura deportiva y eso es por eso es que el béisbol atrae o logra como en este caso en Ponce gracias al béisbol es que se decide que Ponce necesitaba un estadio un estadio de béisbol un estadio para hacer deportes y en 1909 se empieza a construir lo que se conoce hoy en día como el Parque Charles H. Terry que fue la casa de los leones del Ponce desde 1938 al 1948 aquí Ponce ganó cinco campeonatos y el museo queda ubicado en lo que era entrada de lo que era el parque antiguo de Ponce excelente bueno hoy la gente aquí se está andando a banquete con la cantidad de información histórica que usted tiene en la mano don Héctor yo le voy a hacer una pregunta ¿cuál cree usted que ha sido el juego más importante o uno de los juegos porque es difícil encontrar una cosa única pero ¿cuál cree usted que ha sido el juego más importante o más emocionante de la historia del béisbol boricua? bueno obviamente tenemos mucho si le pregunta a Jorge va a decir que son los de Santurce y hay muchos juegos ese equipo del 54 de los cangrejeros que se fueron invictos como tal han habido equipos de Cagua que han hecho grandes pero la historia la historia nos dice que una de las series finales más importante fue la de Ponce contra Cagua del 46 47 ¿por qué? porque fue una serie que se fue a 7 juegos y es la primera vez en la historia fue la primera vez en la historia un equipo en una serie final que estaba bajo 3 a 0 en la serie gana 4 juegos consecutivos para ganar el campeonato ¿verdad? y eso se le conoce de manera jocosa en Puerto Rico como la serie de los lechones ¿por qué? porque Ponce perdió los dos primeros juegos en Ponce van a Cagua pierden el tercer juego en el doble juego alegan los jugadores te digo alego porque obviamente escucho la versión de los jugadores de Ponce claro de que cuando pierden ese tercer juego que los fanáticos de Cagua ya estaban celebrando como veate esto que esto se acabó nosotros somos los campeones bajimos a Ponce y obviamente en ese equipo de Ponce estaba Pancho Coimbe Juan Gilber Riffin Tirado ya habían ganado Ponce se convierte del 42 al 45 en los únicos hasta hoy en día es el único equipo en la historia del Vivo profesional de la isla que ha ganado cuatro campeonatos consecutivos más nadie lo ha podido emular pierden después esos cuatro pierden y llega esta serie final obviamente ya Pancho Coimbe los muchachos ya estaban en bajada ya sus mejores años los habían dado pero aún así cuando tú tienes jugadores de esa talla ver que hay unos fanáticos celebrando eso levanta ese ánimo de nosotros no vamos a dejarnos humillar a esta gente claro Ponce viene y gana ese segundo juego el tercer juego se juega en Cagua también lo gana y los últimos dos juegos se realizan en Ponce y terminan ganando esos dos juegos en Ponce y por primera vez pues se logra que vengan de atrás a todo esto para decirte la belja detrás de aquí del Terri la rompen me estoy imaginando como hubiera sido yo estar ahí imagínate la gente de Cagua y Ponce que vinieron ese séptimo juego hay una foto que tengo en el museo que se ve el público entrando al parque y luego me cuentan los veteranos que tuvieron la dicha de estar ahí de que esa abeja la tumban porque es una abeja de zinc y madera porque tenían tantas ganas de entrar que entran al juego y en la foto se ven a los Ponceños cargando una caja de ataúd de muertos como los entejamos si algo muy propio algo muy propio de nosotros los latinos en nuestro béisbol caribeño eso es así eso es así y esa serie fue muy competitiva obviamente fueron grandes jugadores de ambos equipos por ejemplo Cagua tenía a Perucho Cepeda tenía grandes jugadores en su equipo Ponce pues tenía los suyos y fue una serie muy competitiva donde había mucho ánimo de los fanáticos te digo lo que me dicen los jugadores de Ponce lo que me contaron porque tengo un gran amigo que ya falleció que era receptor de los criollos de Caguas se llama Bienvenido Rodríguez que también jugó en las Ligas Negras que él siempre me decía eso no es cierto nosotros no estamos asando ninguno lechón y es parte que ustedes que están como yo me imagino que han escuchado esta historia tantas veces porque a veces los mismos jugadores se crean escenarios para motivarse ellos mismos y eso puede ser que ellos empezaron crearon esa situación para animar a los jugadores vamos a oye la gente ya está ahí comiendo lechón nosotros no podemos perder exacto no dejemos que nos humillen así y así pues pero como quiera siempre será conocida la serie como la serie de los lechones y históricamente los historiadores y luego cuando hables con Joles entre otros les puedes preguntar de esa serie muchos no la vimos muchos no la vimos ¿verdad? todos nosotros que estamos en esto ahora no la vimos pero lo que hemos escuchado es una de las series más recordadas por las figuras que estaban y lo que pasó en el tag claro bueno vámonos ya para para cerrar el show don Héctor vamos a hacer lo que son preguntas rápidas pero son preguntas rápidas difíciles así que prepárese esto es como como que te tienen muchos picheos rápidos usted los tiene que batear todos ok vamos arriba la pregunta yo le voy a hacer el producto usted va respondiendo Iván Rodríguez o Roberto Clemente Iván Rodríguez oh wow este es como el team don Jóvis si miramos la posición y los números Iván en su posición ha sido el mejor pelotero que ha tenido Puerto Rico ¿cuál ha sido? bueno ya ahí nos respondió esa pero para usted ¿cuál es la jugada que más usted disfruta ver en un juego de béisbol? bueno a mí me encanta el tiro de cuando le hacen ese que lo 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 destrozan cuando van cogiendo pajón y obviamente esa jugada de Clemente cuando tira de Highfield una jugada de esas son las mejores de él digo el béisbol hoy en día al no permitir que bloqueen para dañar el juego en mi opinión porque antes era mucho más emocionante pero ese tipo de jugada cuando hacen el que tiran la bola cualquier posición para sacar al jugador en home esa es la más emocionante porque todo el mundo está en la expectativa y diga fue A o fue 6 ¿qué pasó? esa es la para mí la más emocionante ¿quiénes han sido los tres peloteros de las ligas negras norteamericanos que usted cree tuvieron el mayor impacto en el béisbol de Puerto Rico? bueno Sachel Page que tuvo aquí jugó 19 temporadas en Puerto Rico el otro fue Willard Brown que fue un gran jugador tuvo dos campeonatos de debate en Puerto Rico y el tercero te diría que está Gibson Joshua Gibson exactamente los tres para mí que más impacto Joshua jugó tres temporadas nada más pero en una de ellas fue dirigente jugador imagínate tan bueno que era fueron tres figuras grandes tuvimos otros Monti Irving otros que tuvieron pero esos tres fueron los de mayor impacto claro o sea sí porque no tiene que ser tan obligatoriamente que hayan sido los mejores en las ligas negras sino que fueron muy buenos en lo que fue el béisbol de Puerto Rico exacto ahora usted evidentemente al ser el administrador del museo Pancho Coimbre el administrador del museo de béisbol tiene que haber conocido mucha gente importante evidentemente muchos peloteros muchas entre ellas quién ha sido la persona que más a usted le ha impactado conocer personalmente usted ha dicho wow acabo de conocer ese momento que los norteamericanos le dicen star stroke que es que te pega a veces nosotros las personas que trabajamos en los medios tú sabes que ya lleva un momento que tú dices ok entrevisté hoy a Correa mañana entrevisté al tube pasado entrevisté a Iván Rodríguez pero de pronto hay uno que tú dices boom y te pega y tú dices wow acabo de entrevistar a Pedro Martín un ejemplo me pasó con Pedro Martín quién ha sido esa personalidad que usted pudo conocer que la tuvo frente a usted que usted dijo wow acabo de tener aquí en el museo o acabo de conocer en persona a fulanito quién ha sido bueno la lista es la y la verdad porque nosotros aquí pues por ejemplo pero él tiene que decirme uno que usted prácticamente tembló cuando lo vi hablar de usted bueno la realidad es que el primero que conocí que no pensé que lo iba a poder conocer porque no vive en Ponce todos los ponseños pues tuve una relación con ellos fue el señor Luis Rodríguez Olmo cuando lo conocí me impactó un hombre a veces uno entiende que un jugador puede ser verdad echón por su fama y tú ves la humildad de esos jugadores ese es del pasado y de los de ahora Carlos Correa tengo que decirlo me sorprendió su humildad yo sé que en las redes presentan una imagen de Carlos parece así y en el 2016 yo celebro aquí lo que se llaman los premios Pancho Coimbre que es un reconocimiento a peloteros del béisbol invernal que hacemos anual en el natalizo de Pancho y se le entrega el premio ese año se unieron el premio Pancho Coimbre y el premio Pedrín Zorrilla que se le dio a Carlos Correa obviamente pues uno de estos jugadores están en grandes ligas novatos del año uno esperaba que llegara con su entourage y por lo demás pues uno ve en las redes y de momento yo que llegué a ese carro frente al museo y llega guiando el papá de Carlos Correa la mamá y Carlos Correa estaba sentado atrás con los hermanos nos vino en su carro un carro lujoso con el guille vino bien bien se bajó lo recibimos se recibió la actividad obviamente lo estaban esperando un cien número de coleccionistas les pidió que le dieran oportunidad la actividad yo le tenía una sorpresa yo había convocado los equipos de pequeñas ligas para que los recibieran a la salida cuando terminó la actividad él nos dice entramos a la oficina pues nos firmó una bola para beneficio del museo de la fundación de Pancho Coimbre me dice me tengo que ir rápido tengo unos compromisos y cuando sale le está diciendo a los coleccionistas me tengo que ir yo le firmé y cuando él se vira él ve el lobby de entrada llena de niños con uniforme de béisbol y yo lo estaba mirando yo miré la cara para ver su reacción y cuando él se vira que él vea a todos esos niños la cara de él fue de alegría la sonrisa de Carlos Correa fue como dice wow los nenes y se viró y le dice a los coleccionistas lamentablemente no me voy pero soy de ellos ahora wow que bien aunque no tenía él no tenía él tenía un compromiso no se fue hasta que se retrató y le firmó autógrafo a cada niño que estaba en ese lobby y eso para mí dice mucho de Carlos Correa que es lo que no se ve a veces en las cámaras o en las redes ¿verdad? porque y son figuras ¿verdad? que me sorprendió mucho su estilo y me encanta ¿verdad? como él en el campo de juego para mí fue un honor que nos visitara aquí en el museo y su actitud con nosotros con el personal que es algo muy poco común cuando están en ese nivel ya de claro de estrella que hay que coger a través de los agentes exacto y quiero aprovechar la oportunidad contigo para promocionar los próximos premios Pancho claro por supuesto adelante todo es el escenario ¿cuándo son estos premios? ¿dónde son? ¿cómo los pueden ver? ¿dónde pueden comprar los tickets? este es un momento ahora de promocionar todo lo que usted quiera porque en cuanto a Puerto Rico se refiere la audiencia de nosotros es gigantesca en Puerto Rico así que tiene toda la plataforma para promocionar todo pues sí en enero 29 de 2022 se va a celebrar la undécima edición de estos premios Pancho Coimbre como estamos celebrando nuestros 30 años nos vamos en grande van a tirar la casa por la ventana eso es así vamos a emular queremos convertir el premio Pancho Coimbre como un tipo de de premio o salón de la fama tipo Cooperstown pero boricua de nosotros y lo vamos a hacer dentro de lo que era el centenario parque parque de pelota con una tarima como hacen en Cooperstown la tarima y silla el público en el parque de pelota y vamos a tener clínicas de béisbol para los niños vamos a tener exhibiciones de tarjetas de béisbol y los 5 galardonados que ya nos comunicamos con ellos y la gran mayoría ya aceptó vamos a entregarle el premio a Carlos Delgado Juan Igor González mi pelotero preferido Cándido Maldonado es lo mejor es que el gole igual es uno de esos jugadores de esos jugadores que lamentablemente la historia ignora y fue uno de los mejores uno de mis sueños es conocer a Juan y entrevistarlo ese sueño a lo mejor si Dios quiere se puede hacer realidad pronto pero Juan para mí o sea ese fue mi pelotero desde que era muy niño hasta que él se retire y después pasó a ser Derek Jeter pero él fue mi primer mi primer amor de béisbol de un pelotero en el que tú dices wow yo soñaba con ser como él y cuando logres hablar con él cuando logres hablar con él hay muchas cosas que Igor hace por su gente por Puerto Rico por las pequeñas ligas que nadie desconoce otro caso como Carlos Correa que le tienen una imagen y él no es así exactamente porque tenemos Carlos Delgado y Igor González Cándido Maldonado que usted sabe que él es una de las cosas ese lo vamos a tener pronto aquí en el show y también a Jerry Morales y al lanzador ponceño Javier Vázquez se merece mucho también para ahí esos son los cinco que vamos a estar entregando el premio Pancho Coimbre así que ese día esperamos tirar la casa por la ventana como dicen tírenla para que esto para que ellos las personas de Puerto Rico que están viendo el podcast o escuchándolo a dónde pueden ir para acceder a lo que son las entradas a los tickets cómo va a ser no la actividad es completamente gratuita wow qué espectacular sí dónde queda el museo el museo queda en la ciudad de Ponce Puerto Rico en la calle Lolita Tizor que es la entrada oficial de Ponce que es el famoso puente de los leones y nos pueden accesar o preguntar por la página del Museo Pancho Coimbre de Facebook ahí me pueden comentar y yo estoy pendiente y contestando para darle los pins o los links de cómo llegar al país espectacular don Héctor no tengo cómo agradecerle todos estos minutos que me ha dedicado gracias sé que es una persona súper ocupada está trabajando en este momento pero de verdad para mí esto ha sido uno de los episodios más especiales que hemos tenido usted conoce demasiado tiene una preparación increíble tiene un amor por este deporte fantástico y qué bueno que personas como usted estén a cargo de proyectos tan importantes como es un museo de béisbol y sobre todo de la figura de don Pancho Coimbre lo dejo para que usted mismo se despida de toda la audiencia con las bases llenas así que adelante muchas gracias muchas gracias a ti por esta entrevista y una oportunidad de promocionar este museo y al igual que al público que apoya en nuestro museo de deporte lamentablemente pues muchas veces no somos tan promocionados como otros museos estamos aquí para divertir educar y también somos una fuente de información así que lo que necesiten estamos a la orden para ustedes ahí en la página con las bases llenas lo que necesiten de biografía foto estamos a la orden y estamos para los que son de aquí de Puerto Rico que tienen acceso al museo estamos de lunes a domingo de 8 a 4 y media de la tarde abrimos todos los días espectacular gracias don Héctor señores como siempre les recordamos a ustedes que los queremos muchísimo los queremos con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo amor béisbolero el 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 béisbolero